Bueno, el partido de un acero para el equipo de Chicho Batista. Llega González, con la acción de Ana Nea Jurada, con el general de Sánchez, por eso llegará el tiro desde el penal. Matías Morel, que pidió jugar, fue vendido. El mucho más préstamo de Venecia, en Italia, por 300.000 dólares. San Martín, partido estaba 1-1. Zapata, Sansoni. Y, Sansoni, perdón, es el que estaba salvando. Alaniz, Cristian García. 36 minutos, el triunfo para el argentino. Tenemos el...